Bien, amigas y amigos, tengan todas y todos muy buenos días. Hoy el Petrolero TV desde la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar, municipio Eres del Estado Bolívar, el doctor Román Asís, quien nos va a explicar cuál es el trabajo que han venido realizando en estos meses del año 2013 y el trabajo que estarán por realizar en los próximos meses. Buenos días, doctor. Bienvenido al Petrolero TV para TV Río, la televisora de todo el pueblo de Ciudad Bolívar, TV Sur para toda la zona sur del Estado de Anzuategui, el Tigre, Tigrito y Santo Mé, y por supuesto nuestro canal en Pari y Aguán a través de Comunidad Televisión para todo el pueblo de Pari y Aguán. Buenos días, doctor. ¿Qué nos puede decir sobre...? Primero vamos a hablar sobre lo que está haciendo la Cámara de Comercio con sus afiliados, con sus comerciantes. Tengo entendido, recientemente han solucionado algunos problemas imprevistos que se han presentado con autoridades del INDEPAVIS, Inspectoría del Trabajo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Buenos días, Moisés. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través del Petrolero, a quien agradezco realmente la cobertura que ha venido haciendo a todo el trabajo que estamos realizando aquí desde la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Bolívar, en Ciudad Bolívar. Y bueno, aprovechando que tu mayor audiencia la tienes en la población del Tigre, quiero realmente extender un saludo a todas las personas de la Cámara de Comercio del Tigre, a quienes son muy aliadas de esta Cámara de Comercio y muy especialmente a su expresidente Carlos López. Saludo a mi amigo Carlos. Sí, Moisés, bueno, ahorita la última actividad de calle, por decirlo de alguna manera, que tuvimos, fue el pegado de unas calcomanías que tienes allí en tu mano, en donde realmente esto fue el resultado de varios procedimientos a los que nos hemos tenido que enfrentar de autoridades como el INDEPAVI, bien lo decías tú, la Inspectoría del Trabajo y el CENIAT, en cuanto a que algunos funcionarios, inobservando los procedimientos administrativos que están legalmente previstos para imponer cierto tipo de sanciones o medidas preventivas, como lo son las del cierre de un establecimiento, son medidas muy delicadas, o la ocupación temporal de un establecimiento, por ejemplo, o el arresto, en el caso de la Inspectoría del Trabajo, el arresto, que estamos hablando de la pena privativa de libertad, que tiene que ser dirigida por la Fiscalía del Ministerio Público, órdenes de arresto alegres, y cuando digo alegres me refiero a que no se está observando que hay un procedimiento previsto para ello de algunos empresarios, porque en el criterio de la Inspectoría del Trabajo se niegan o desobedecen una orden de reenganche. Nosotros, pues, hemos exigido que estos procedimientos sean cumplidos a cabalidad como lo establece la ley, porque es la única manera de garantizar los derechos y garantías constitucionales que tenemos todas las personas, en este caso los empresarios que están siendo objeto de sanciones, cierres y arrestos, y, pues, de conformidad con un artículo de la Constitución, que es el 25, y que dispone, pues, que cualquier tipo de procedimiento de los órganos públicos, de un funcionario público, que viole o menoscabe algún derecho o garantía constitucional, se considera nulo. Yo no necesito un procedimiento para considerarlo nulo, de nulidad absoluta, y en función de ello, pues, se le da responsabilidad personalísima a los funcionarios que cometan estos actos, y que no les va a servir de excusa el que ellos estén siguiendo órdenes superiores, que es lo que nosotros hemos visto cuando les explicamos en razones y argumentos de derecho que no pueden estar, por ejemplo, que no procedería un cierre, porque la orden de cierre no la tienen dentro de, no la tienen sino dentro de la misma acta, por ejemplo, entonces ellos dicen tengo órdenes de cierre, es lo único que ellos argumentan. Bueno, se pegó esta calcomanía un poco para hacer este impacto de que cuando llegue un funcionario público a cualquier establecimiento sepa que por encima de las órdenes superiores que está recibiendo están los derechos y garantías constitucionales. Esta es la primera ley que nosotros debemos o debe ser. Después de la Constitución... Disculpe, doctor, esta es la calcomanía que usted ha estado pegando. En donde de hecho utilizamos una frase que lo titula, bueno, heredada de nuestro presidente Hugo Chávez Fría, donde él decía dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada y es lo que realmente nosotros estamos exigiendo y haciéndole saber a las autoridades que cuando haya una garantía de la Constitución que se esté ignorando o que se esté violentando a cualquier ciudadano, nosotros vamos a desconecer el procedimiento, nosotros vamos a exigir la presencia de, en tal caso, el fiscal del Ministerio Público, que es el llamado a garantizar que el procedimiento se esté cumpliendo conforme a la ley y nosotros hemos tenido la respuesta de que los funcionarios de la Fiscalía, los fiscales, no están autorizados para hacer presencia en este tipo de procedimientos, lo cual es completamente... es una responsabilidad inherente a su cargo que la están evadiendo y esto también tiene responsabilidad personalísima, así que nosotros lo que estamos exigiendo es que se respeten los derechos de todos, que se sigan los procedimientos, sobre todo cuando son medidas tan drásticas como la del cierre de un establecimiento. Nosotros estamos llamando a que haya más inversiones, a que abren cada día apertura en más negocios y algunas actuaciones de ciertos funcionarios pareciera que lo que pretenden es ahuyentar todas las inversiones o las pocas que quedan y a ser insustentable para un comerciante mantener la Santa María abierta. Estas galcomanías, doctor, están siendo pegadas en todos los negocios en Ciudad Bolívar, afiliados a la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. Sí, esto se está pegando en los establecimientos afiliados. Obviamente, al tener el logo de nuestra Cámara, es una forma también de identificar al establecimiento como agremiado de la Cámara de Comercio, también para que cualquier abuso de autoridad que se pretenda imponer sobre este establecimiento, la persona sepa que no está peleando solamente con el establecimiento comercial, sino que se está enfrentando a todo un gremio que va a respaldar y defender a aquellos comerciantes afiliados que estén siendo vulnerados en sus derechos constitucionales. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Román Asís, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. Doctor, otro tema relacionado con el comercio en Ciudad Bolívar. Ya estamos en plena feria del Orinoco. Ciudad Bolívar fue un puerto muy importante donde entraron los primeros comerciantes a Ciudad Bolívar, como fue el puerto Blon, o es el puerto Blon todavía muy abandonado. ¿Qué nos puede decir sobre este proceso de ranchos, prácticamente, si se quiere decir, o que están ubicados a la orilla del Orinoco, en esta feria del Orinoco? Yo me atrevo a decirte, Moisés, y con mucha responsabilidad, que este es probablemente el último año en que nosotros en Ciudad Bolívar no tenemos la feria de la Zapara que otrora teníamos, bueno, teníamos, no, tenían mis padres y mis abuelos, porque yo lo sé por cuentos, porque hace muchos años que dejamos de tener una feria deseable, una feria donde todas las personas, las diferentes personas de las diferentes partes del país venían a ver algo que realmente enaltecía los valores folclóricos, los valores culturales de nuestra ciudad. Y bueno, actualmente se ha convertido en verdaderamente un centro alcohólico donde únicamente se expande licores y, bueno, no hay seguridad, no se ofrece la seguridad de vida, mucha anarquía, mucho desorden, pero creemos por los proyectos que estamos desarrollando desde ahorita para el año que viene, tanto por parte de la comisión que se ha creado de la organización de los 250 años de Ciudad Bolívar, que va a ser el próximo mes de mayo del 2014, aunado a un proyecto que tenemos nosotros en la Cámara de Comercio, del que ahorita no quiero adelantar mucho, pero ya estamos a un mes aproximadamente de presentar lo que es la solución definitiva a la situación de los buhoneros en Ciudad Bolívar, creemos tener una propuesta brillante en las manos por lo sencilla, por lo rápida con lo que se puede hacer, por el poco presupuesto que requiere, sentimos que es la solución idónea actualmente, donde se les va a dar a ellos una mejor condición de trabajo y los comerciantes van a poder despejar sus frentes, que es lo que en definitiva quieren, y arreglar por supuesto todo lo que es la parte del Paseo Rinoco y la calle Venezuela. Creemos que estas dos cosas, estas dos situaciones más, la posibilidad de que Ciudad Bolívar en octubre resulte ser electa sede de los Juegos Panamericanos, yo pienso que estos son factores que son favorables al cambio que vamos a vivir el próximo año, en la próxima Feria de la Zapuera, donde Dios mediante vamos a tener una feria completamente revertida del efecto que estamos viendo de ella, una feria verdaderamente, así como ahorita nos movemos para Mérida, las Ferias del Sol, nos movemos para Ciudad Piar, incluso que en los carnavales ya tienen su propia feria nacionalmente conocida, Ciudad Bolívar también se convertirá en el mes de agosto, en el mes de la Zapuera, en el centro protagónico turístico del interior del país. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Román Aziz, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. Bueno, y aprovechar las cámaras del petrolero también para invitar a todo el pueblo de Ciudad Bolívar y toda la zona azul del estado en Suáteca y para las próximas ferias de Paria One, que estarán iniciando el próximo 14 de septiembre. Están todas y todos invitados para las ferias de Paria One, en honor al Santo Cristo de Paria One. Bien, doctor, con relación a todo lo que tiene que ver con las academias, educación, capacitación para los comerciantes y para el público en general, tengo entendido, recientemente inició aquí en la Cámara de Comercio un diplomado en administración. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, como forma parte también de nuestros objetivos como gremio, el fomentar lo que es la actualización académica y didáctica, pues agremiados y no agremiados. Ahorita estamos con esta política de a puertas abiertas, estamos dirigiendo pues de alguna manera nuestras actividades hacia toda la población en general. Obviamente siempre el agremiado va a conseguir beneficios adicionales que no tienen los demás porque es el deber ser y la invitación a todos los demás empresarios y comerciantes a que se agremien y se afilien. Acabamos de comenzar el viernes, fue la primera clase de inducción, todavía tenemos cupos abiertos para un diplomado que hicimos en una alianza entre el Instituto Universitario de Gerencia Técnica, conjuntamente con la Corporación Andina de Fomento que es quien nos está financiando las becas porque estamos entregando becas para que el diplomado sea completamente gratuito a las personas que están participando y esto es un programa de la Universidad de Harvard que avala el diplomado y que los profesores son los profesores capacitados por la Universidad de Harvard para impartir este programa que se llama Liderazgo y Gerencia, con el lema Liderazgo para la Transformación, Mejores Líderes, Mejor País. Este programa que es de la Universidad de Harvard capacita profesores del IESA, que es el instituto de posgrado más prestigioso que tiene Venezuela y además uno de los más costosos que está en Caracas y bueno sabemos pues entonces que más la movilización de todo esto, esto realmente tiene un costo bastante alto por el nivel académico, por el nivel de prestigio universitario que tiene el diplomado, además que va a estar avalado por el CIC de la Universidad de Harvard y el IESA más el IUGT que es con quien estamos haciendo la alianza y a las personas que lo están haciendo aquí en Ciudad Bolívar está saliéndole completamente gratis gracias al financiamiento que conseguimos con un programa de la Corporación Andina de Fomento. Todavía tenemos cupos disponibles, hasta ahora hay 167 personas inscritas y era para 150 pero como hubo tanta demanda entonces logramos ampliar un poco lo que fue la sala del auditorio, colocamos más sillas y lo vamos a elevar a 200 personas. Habíamos cerrado en 150, ya abrimos con 50 cupos más becados completamente de los cuales ya tenemos 17. Es decir que las personas que nos están viendo y si nos están viendo a tiempo diríjanse a la Cámara de Comercio que tenemos los cupos disponibles completamente becados dura tres meses el diplomado, en fines de semana alternos, al final hay una evaluación pero realmente el programa y el pensum académico es interesantísimo sobre todo para la persona cuando se llama liderazgo y gerencia no solamente se refiere a personas que aspiren ejercer un liderazgo sobre masas de personas sino en ese líder que te puedes convertir tú desde cualquiera sea el trabajo que tú hagas incluso la dama de casa siendo líder de su casa, siendo líder como madre los hombres siendo líderes como esposos. Es decir, mejores líderes significa mejores personas que tengan compromiso de elevar su nivel de conciencia, de elevar su aptitud y su actitud ante la vida para entonces poder inspirar de manera positiva a las personas que de alguna manera lo rodean o lo siguen. ¿Cuáles serían los requisitos doctor para que las personas que nos están viendo en esta hora en el Petrolero TV puedan optar a inscribirse en este diplomado? Solamente dos requisitos. El primero son personas exclusivamente que estén comprendidas en la edad entre 18 años y 50 años. Esas son las limitaciones. No se pueden inscribir menores de 18 ni mayores de 50 tampoco y esto es para la beca, ¿no? Si la persona decide pagar pues puede tener cualquier edad. Y el segundo requisito es que tienen que firmar una carta compromiso los que van a estar becados de culminar el diplomado, ¿ok? Lo que no se quiere es que porque es gratis pues de manera irresponsable me inscribo, voy dos fines de semana y de ahí dejo de asistir quitándole la oportunidad tal vez a una persona que hubiese aprovechado mejor el cupo. Entonces se firma, es algo realmente un compromiso más moral que otra cosa, pero si se hace firmar una carta compromiso para poder aprobar el diplomado se necesitan de los 12 módulos que existen la asistencia mínima de 8 módulos. Bien, amigas y amigos, fueron las palabras del doctor Román Asís, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar, quien muy gentilmente nos atendió hoy al equipo de prensa del Petrolero TV, en las cámaras Leo Aray y el amigo Gabriel Londoño y quienes habla Moisés Aray, para todo el pueblo del estado Anzuategui, para Ciudad Bolívar y a través de las redes sociales YouTube, con solamente escribir el Petrolero TV, usted puede ver esta entrevista en internet. Bien, amigas y amigos, regresamos a los estudios.